Hoy te proponemos la subida a un pico muy conocido de la Pedriza, al Yelmo. Lo haremos mediante una ruta circular. Para ello, nos dirigiremos en primer lugar al parking de Canto Cochino. Al llegar, nos bajaremos del coche e iremos al centro de información. Y al llegar a la puerta, tomaremos un camino que nace en el lado izquierdo. Caminaremos por un bosque hasta llegar al puente del arroyo de la Majadilla, donde lo cruzaremos y comenzaremos la ascensión hacia el Yelmo. A poco tiempo, después de pasar el refugio Jiner, llegaremos al Tolmo. Y continuaremos subiendo hasta el Collado de la Dehesilla. Allí, al llegar a este collado, tomaremos una vereda a mano derecha. Y empezaremos la ascensión hacia la paradera del Yelmo. Esta ascensión es de nivel medio, ya que tiene momentos muy llevaderos, pero otros un poco complicados. Veremos todo tipo de rocas. El Embalse de Santillana. Y entre todas las rocas, distinguiremos algunas más singulares, como el famoso Arco de Cuchilleros, que nos recuerda al arco de la Plaza Mayor de Madrid. Continuaremos la ruta hasta llegar a la famosa paradera del Yelmo. Lugar en el cual nos pararemos a contemplar este peñasco y podremos ascender a él subiendo por detrás. A mano izquierda de la paradera, encontraremos una vereda que continúa nuestra ruta, de vuelta ya al parking de Canto Cochino. Todo este camino se indica mediante una niña blanca y amarilla. Enseguida, después de descender, llegaremos a la Gran Cañada, que nos llevará finalmente hasta el parking. La ruta tiene un total de 10 kilómetros. Para que te hagas una idea, te ponemos aquí este gráfico de Trotamontes, que nos explica muy bien lo que tenemos que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!